este contenido es posible gracias al apoyo que nos brindas en nuestra cuenta en Patreon patreon.com barra delanaf con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos me dice que la historia será generosa con esos cuatro presidentes pero por qué no lo sería con Lucinchi y Luis Herrera por ejemplo no sabe muy bien por qué él mira yo le tengo mucho respeto y mucho cariño al presidente Herrera creo que era un buen hombre bien formado decente correcto trabajador pero creo que fue un mal presidente creo que se equivocó en su diagnóstico del país y estamos pagando las consecuencias de algunas de esas medidas equivocadas no entendieron que la bonanza petrolera era era efímera y era cambiante en la en el caso de la presidencia de Jaime Lucinchi también cuando pienso en Lucinchi siempre pienso en que era en su simpatía su gracia personal pero un pésimo presidente también muy equivocado con respecto al país él sí cometió errores todavía más graves que los del presidente Herrera que llevan a lo que fue el Caracaso todo el enfrentamiento con Carlos Andrés Pérez que le hizo muchísimo daño aquella designación de los secretarios generales regionales de acción democrática como gobernadores de sus respectivos estados creo que fue no solamente un error garrafal sino que también tuvo consecuencias terribles la forma como se administraron las divisas el control de divisas fue un desastre en su época y el de las había sido hasta su momento de los casos de corrupción más graves que había pero claro frente a la corrupción del chavismo todos los errores de la democracia quedan opacados o sea todo lo que uno le pueda criticar a las presidencias de los gobiernos democráticos es nada comparado con los horrores que uno ha visto durante la administración chavista pues la degeneración de la justicia la entrega de la soberanía nacional a manos extranjeras la traída a Venezuela de conflictos internacionales en los que Venezuela no tiene nada que ver o sea el haber traído la guerra fría a Venezuela y al Caribe pero sí yo creo que con ellos va a ser la historia menos benigna de lo que pueda hacer con los otros cuatro presidentes que dejan realizaciones más importantes sin embargo con ambos tanto con Luis Herrera y con Luz Sinti hay un detalle adicional en lo que fueron sus acciones de gobierno que fue una pésima relación con los medios de comunicación inclusive en el caso de Luis Herrera no sabemos si por venganza o por justicia o por casualidad de Luis Herrera se dijo que luego fue vetado de la mayoría de los medios que nadie lo entrevistaba no sé si era porque no daba rating o porque no querían entrevistarlo en el caso del doctor Jaime Luz Sinti bueno las dedicatorias públicas que hizo frente a las cámaras en contra suya y en contra de otros medios periodistas agresiones inclusive que hubo contra contra opinadores contra comunicadores etcétera fueron bastante bastante conocidas eso fue así esa esa relación con los medios de ambos presidentes yo creo yo creo yo creo que sí que como como tú lo señalas creo que tiene mucho que ver con la inseguridad de ambos ambos creo que eran hombres inseguros que se daban cuenta eran lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que lo estaban haciendo mal y no sabían cómo mejorar su actuación no tenían a su alrededor colaboradores que se los dijeran o que se los dijeran con autoridad entonces mucho de los de esas explosiones tanto del presidente Herrera como del presidente Luz Sinti tienen que ver con su inseguridad personal en el caso del presidente Herrera yo creo que como tenía un hogar mucho más tranquilo y tenía una formación digamos cristiana por ponerle por calificarla de alguna manera no se llegó a excesos a los excesos que se llegó durante la presidencia del doctor Luz Sinti o sea bajo la presidencia del doctor Luz Sinti a mí ya hablando en lo personal porque si es verdad que una vez ahí con un dedito acusado le dijo a un periodista que no supo cómo manejar la situación bueno que me iba a ver el hueso él sí tomó medidas muy contundentes y me abrieron juicios en aquella época además había secretos sumariales entonces uno no sabía por qué era el juicio pero el juicio penal siempre termina en la cárcel llegué a tener solo como cuatro o cinco juicios y acompañado por el director del diario de Caracas otros cuatro o cinco más de manera que en un momento dado tuve que enfrentar nueve juicios penales además dominado por una de esas tribus judiciales de las cuales mejores no hablar mucho pero que dejan un mal sabor y un mal recuerdo pero mira el tiempo pasa y quienes estamos en los medios tenemos que entender que el papel de los medios es cuestionar o sea el papel de los medios no es halagar nosotros no la gente de medios los periodistas las personas que se dedican a estas actividades no están para complacer al gobierno más bien están para llamarle la atención o sea nuestra responsabilidad fundamental es con el público con la gente que nos ve con la gente que nos lee y ese es el compromiso que tenemos de llevarles a ellos la verdad de plantearles un problema de la manera más objetiva posible oyendo las distintas opiniones que pueda haber pero cuestionando en el caso del presidente Luzinchi recuerdo por ejemplo su irritación tremenda por la denuncia a la forma como se estaba refinanciando la deuda externa el tiempo nos dio la razón en todo o sea cuando yo releo papeles que incluso le entregué a él sobre eso para hacerle ver la gravedad de la situación veo que todo lo que está dicho ahí se cumplió o sea no pudimos pagar la deuda esa deuda se refinanció en condiciones muchísimo más dañinas y perjudiciales para Venezuela la soberanía se dio afectada y vemos cómo se terminaron metiéndose los cubanos en Venezuela y después los rusos y los chinos y todos los desmanes que han provocado vemos las consecuencias de orden público que han existido la insurrección militar todo eso está alertado ahí en eso en ese memo además un memo muy sencillo y muy corto recuerdo su indignación con el caso de los pozos de la muerte su indignación con unos casos de contrabando y matracas con la leche y así recuerdo casos específicos pero bueno mira ese es el problema de quien ejerce el periodismo de quien ejerce el que trabaja en la prensa el compromiso es con el público no es con el presidente de turno a veces los presidentes oyen a veces no así como te cito esos casos tengo casos en que recuerdo la intervención del gobierno como consecuencia de denuncias que uno hacía y que eran atendidas hubo y es quizás una de las cuestiones que ha dejado la revisión que han hecho algunos autores de la historia como por ejemplo Mirta Rivero en el libro de la rebelión de los náufragos como por ejemplo estos políticos que han decidido escribir sus memorias de Paulina Gamos Pedro Mogla y otros más donde cuestionan muchísimo el rol de los medios en la etapa sobre todo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y hay sobre todo los más partidistas de acción democrática prácticamente le achacan la caída de Carlos Andrés Pérez a por esta calle a radio a los editoriales de Radio Rumbo o a las críticas de medios como el Gallo de Caracas o el Nacional eso convierte para esa línea de opinión a los medios de comunicación en los principales causantes de la llegada de Chávez al poder eso es más o menos en resumida cuenta la forma como se islan los textos y por supuesto una de las personas que parece señalada allí como lo culpable por ser uno de los fundamentales actores dentro del periodismo de opinión es Marcel Granier esas culpas esas culpas usted normalmente cada cierto tiempo se la vuelven a lanzar y y hay como un como una opinión de esas cosas que quedan en la opinión pública por un lado Caldera es el culpable de que Chávez esté gobernando porque fue el que la indultó o no no la culpa es de Radio Caracas porque por estas calles tumbó a Carlos Andrés Pérez no no la culpa es y así en ese festival la culpa es de los notables la culpa es de 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 Ular Pietri y Escobar Salón etcétera y la culpa nunca es del electorado que al final es el que el que juega a los presidentes la culpa nunca es de la sociedad que no hace las revisiones después de esas decisiones que se toman ¿cómo maneja usted esas acusaciones que son tan tan recurrentes? Hay hay una que que como como toda crítica uno la oye y la procesa y la asimila yo he tratado de hacer eso en el caso de de por estas calles si recuerdo que expresamente por acusaciones que se hacían en ese momento muchas veces tuve que hablar con mucha gente para explicarle la razón de de ser del programa y tratando de resumir porque si no esto se nos podría convertir en una conferencia este o en una toda una disertación ¿cuál es el resumen? nosotros empezamos a ver desde el año setenta y siete empezamos a ver el deterioro de la de la democracia un deterioro que cuya primera manifestación es la económica pero cuando empieza a fallar la economía eso tiene una repercusión en lo social y en lo educativo y en la salud porque los fondos disponibles para esas actividades se van reduciendo viendo eso nosotros hicimos muchos esfuerzos por llamar la atención nos damos cuenta con que la simple denuncia en un noticiero en un programa de opinión no es suficiente que la gente necesita como más motivación para interesarse en el tema y voy a citar dos casos nada más para no para porque creo que ilustran bien el tema uno es la telenovela Estefanía en donde se plantea el tema de la dictadura de una manera muy clara muy directa y es un alerta ya vale la pena verla es un alerta a lo que a lo que puede pasar si nosotros seguimos por ese camino ahí una de las consecuencias y eso te dice también un poco el ambiente en que estaba en el país es que el personaje de Pedro Estrada termina siendo idealizado por mucha gente el que más bien les gusta eso ¿por qué? porque sienten que hace falta orden que hace falta mano dura y entonces lo canalizan el objetivo de la novela no era ese ni mucho menos el objetivo era llamar la atención sobre lo que es una dictadura y la violación de derechos fundamentales como son la vida la libertad el honor la propiedad el otro caso es el de por estas calles por estas calles yo entiendo que a mucha gente no le guste que mucha gente tiene crítica y probablemente tiene razón en algunas de las cosas que digan incluso me he dado cuenta con el tiempo de que mi visión de por estas calles a veces es distinta de algunos de los que incluso participaron en ellas pero que perseguía por estas calles es decir lo que la gente estaba diciendo en la calle o sea el tema del comisario el tema del doctor Valerio eran temas que la gente hablaba en la calle o sea uno salía a la calle yo por ejemplo iba a almorzar ahí en Quintacrespo y tú oías en la calle en el mercado en los restaurantes de la zona la gente estaba hablando de eso tú ibas en la noche a alguna recepción algún acto cultural lo que fuera y la gente estaba hablando de eso tú llegabas a tu casa o casa de tus familiares o casa de tus amigos y la gente estaba hablando de esos temas eran temas eran llamadas de atención sobre temas fundamentales caerle a palo al mensajero no resuelve el problema puede que no lo hiciéramos de la mejor manera posible puede ser aunque te digo el éxito de sintonía fue una cosa impresionante impresionante yo nunca he visto en la televisión y tengo más de 50 años en ella nada parecido a lo que fue el fenómeno de por estas calles ¿por qué? porque la gente se sentía identificada con lo que ahí se planteaba y quería solución a esos problemas pero si tú te pones a ver entre Estefanía y por estas calles las cosas no mejoraron las cosas fueron empeorando yo recuerdo vivamente porque participé en ese debate cómo se fue deteriorando el seguro social y el seguro social era fundamental para la gente porque eso eran sus servicios de salud y estaba pensando además en que eso iba a ser su jubilación hoy en día hemos visto cómo esta gente ha vuelto eso nada pero en aquel momento era importante y no se le prestó atención o sea la forma como se fue acabando con el seguro social la forma como se fueron deteriorando las policías la forma como se fueron deteriorando los servicios públicos pues llevaron a lo que estamos viviendo o sea lo que le ocurrió a Venezuela no es que de la noche a la mañana apareció Hugo Chávez y la gente vio en él El Salvador no cuando Hugo Chávez sale de la cárcel su popularidad no llega a 2% todavía varios meses después Hugo Chávez no tenía niveles de popularidad importantes o sea está primero Irene Sáez y después empiezan a surgir otras candidaturas pero la de Hugo Chávez solo al cabo de cierto tiempo que va cobrando fuerza ¿por qué? porque no había otras y porque la gente tenía esa queja del deterioro de su calidad de vida veía que su sueldo le rendía cada vez menos y los servicios públicos le resolvían cada vez menos problemas la gente ya para las soluciones de salud tenía que buscarse un seguro y eso le costaba una plata para el colegio de los niños empezaban a buscar ya colegios privados y eso costaba una plata y la decepción con el Estado era cada vez más grande eso yo creo esa es mi interpretación de lo que ocurrió en esa crítica también hay un elemento importante pues de no sé no sé cómo llamarlo vájame llamarlo mala fe porque muchos de los que hacen esas críticas son los que destruyeron el gobierno de Pérez Pérez llega la segunda vez con la intención de hacer cambios grandes en la política en la economía en la conducción del país y llega armado de buena fe creo yo y de comprensión o sea lo que no ocurrió en su primer gobierno si ocurre en el segundo Pérez está oyendo a otras personas Pérez está confiando en otras personas ya no son solo las ideas que él quería realizar y todas esas ideas grandiosas de ser el gran líder del tercer mundo como que son las que ocupan su primera presidencia en las nacionalizaciones o las estatizaciones todas esas cosas sino esta vez llega dispuesto a ir cuáles fueron los errores que cometió cómo se pueden subsanar y trabaja en eso y el gran saboteador de eso es la maquinaria de acción democrática no es COPEI que era el partido de oposición es la maquinaria de acción democrática eso pues después les entra el complejo de culpa y entonces ahora resulta que después que expulsaron a Pérez ahora resulta que no Pérez es su nuevo ídolo me parece muy bueno porque creo que es mucho mejor referencia Carlos Andrés Pérez que cualquiera de los lidercitos que han tenido después pero ¿por qué no lo apoyaron y lo ayudaron en el momento de su gobierno? Si esas medidas que él estaba tomando hubiesen tenido más apoyo de su partido y luego de la debacle después de los golpes del 92 hubiesen tenido más apoyo de ECOPEI que había hecho esos mismos planteamientos en su campaña electoral la situación de Venezuela tal vez sería muy distinta pero bueno ya pasó Hay una una situación allí porque las las políticas que Carlos Andrés Pérez planteaba y algunas de las de las medidas en especial igual fueron objeto de mucha crítica en los medios por ejemplo el ministro Miguel Rodríguez siempre el ex ministro Miguel Rodríguez señala la feroz crítica que hubo desde el diario de Caracas en particular por el tema de la privatización de la Cante B porque se aseveraba que eso iba a ser que prácticamente era una fórmula de que el grupo Cisneros se quedara con la estatal cosa que al final la estatal telefónica cosa que al final no ocurrió eso esas críticas y esas cosas que ocurrieron de alguna manera eran no solamente no solamente dentro de eso de la Cante que es que parece que en realidad si generaba mucho ruido lo que se estaba haciendo quizás porque no estábamos no estábamos acostumbrados o porque se pensaba que siempre había algo turbio detrás de las medidas de la clase política en ese entonces bueno ese es un caso muy concreto Miguel tiene un problema siempre una persona por la que siento afecto y y admiración por su talento por su devoción por su dedicación pero pero Miguel últimamente a veces me parece a mí este que se le van los tapones y y dice cosas que no son o dice cosas que contradicen cosas que decía en otro momento en el momento cuando se plantea la privatización de la Cante de si es verdad que había muchos temores de de que iba a pasar con eso el y y es que esas privatizaciones son muy complejas y no siempre terminan bien ahí está sino vean el caso de Rusia y lo que pasó con las privatizaciones rusas se prestan mucho a a corrupción y el el gobierno llegaba con una cierta carga como consecuencia de sus ejecutorias en el en el primer periodo de 74 o 79 de que podía tener desviaciones incorrectas una vez que se realiza el proceso y que se ve que fue hecho de buena fe con profesionalismo con seriedad hubo apoyo total o sea el antes del otorgamiento si hubo muchas reservas y muchas dudas y muchos resquemores porque había una como te diría yo no estaba muy clara cuál iba a ser la la el el resultado y y cómo se iba a manejar pero una vez que se hace la privatización se hizo de una manera limpia y pulcra y muy clara y muy fuera de toda duda fue apoyada lo mismo ocurre con otras privatizaciones que se hicieron que al principio son cuestionadas hay intereses distintos esos intereses se hacen oír se expresan para eso están los medios yo creo que el gobierno en ese caso oyó esas preocupaciones que se expresaban a través de los medios y llevó procesos limpios y claros que resultaron en decisiones que después que no fueron objetadas el gran problema y no sé por qué Miguel no lo menciona porque él lo criticaba mucho y lo mencionaba mucho y ahora parece que se le ha olvidado el gran problema de de toda esa política de privatizaciones y de apertura económica es que se se le aplicó y da mi manera de bien bien aplicado al sector comercial y al sector industrial pero por razones que desconozco en el fondo no se aplicó al sector financiero y esa es la gran falla del del segundo gobierno del presidente Pérez que no le prestó la atención debida al sector financiero y eso es lo que termina conduciendo a la gran crisis financiera que es una de las causas eficientes de todo lo que ha pasado en Venezuela y eso pues lamentablemente el presidente Pérez no lo manejó bien o su gobierno no lo manejó bien sus ministros no se dieron cuenta de lo que estaba corriendo que tú no puedes poner a una economía a funcionar bajo reglas de mercado en lo comercial en lo industrial pero tener frenado el sector financiero no puede ser o sea y por eso muchos banqueros no todos pero muchos banqueros aprovecharon eso para hacer negocios llenaron a sus bancos de préstamos de autopréstamos que después no pagaron y ahí están las consecuencias claro en medio de todo esto estamos y adelantamos el tiempo y lo que recuerdan las nuevas generaciones recordamos las nuevas generaciones es que un día del 2007 a Hugo Chávez se le se le ocurrió que él iba a cerrar el RCTB y la cerró y punto sin embargo siempre hubo una situación una relación difícil en Venezuela entre los medios de comunicación y los gobiernos yo que recuerde en el caso particular de RCTB yo recuerdo como tres cierres en distintos gobiernos temporales claro está pero igual era se lo cerraba por sanciones por algo que no le gustaba por un reportaje que no gustó o por una publicidad que de alguna manera violaba de alguna normativa y siempre se iba hacia el castigo a los medios se dice que el gobierno que el chavismo no es otra cosa que la fase de generación o de operación o de putrefacción del sistema previo y si lo vamos a ver así entonces el cierre de RCTB era simplemente una un objetivo quizás de lo que quería hacer Hugo Chávez que era silenciar a cualquier voz crítica como lo hemos visto posteriormente porque después del cierre de RCTB lo que tenemos en cuanto a medios de comunicación en Venezuela es prácticamente un desierto pero también está el asunto de la gran competencia que había entre los canales principales de RCTB y Benevisión y para nadie es un secreto que el grupo propietario de Benevisión fue parte fundamental del ascenso de Hugo Chávez al poder inclusive dentro de su financiamiento cosa que no es oculta entonces uno no sabe si al final termina siendo el cierre de RCTB una venganza un proceso que iba a venir con la llegada de Chávez al poder o si fue algo que bueno que terminó ocurriendo como dice el chavismo porque bueno porque se venció una concesión y había que cerrarlo y ahí ellos no cerraron nada eso es lo que ellos alejan ¿cómo lo evaluó usted ya al paso de los años cuando se va a cumplir un año más del cierre? una cosa que Hugo Chávez tenía muy metida en la cabeza o sea Chávez se daba cuenta por lo menos durante la campaña electoral de que no hay simpatía por sus ideas él era una persona de mucha simpatía personal y en las conversaciones con él era muy fácil hablar pero así como uno se daba cuenta de cómo pensaba él se daba cuenta de cómo pensaba uno Jorge Rodríguez en aquel momento Jorge Rodríguez no tenía el dominio total que tiene el dominio tan grande que tiene del gobierno hoy en día pero se ve que Chávez sabía que le podía hacer el mandado y él es el que lleva la voz cantante más que Diosdado Cabello que era el ministro mandador porque dicha congrea estaba obviamente sustentado a Cabello en ese momento que no tenía el dominio tanzinho Gracias.